...inmueble federal, es el Templo Inmaculada Concepción en el Rancho Mineral de San Ignacio. ¿Qué es lo que hay aquí? Para poner primero en contexto, ¿qué es un bien inmueble federal? Y ya al ratito la licenciada nos explicará más en un sentido legal. Hasta antes del 1992 fueron expropiados todos los templos y pertenecen precisamente al gobierno federal. En este sentido, ellos son los dueños, por hablarlo en este tema, son los dueños. Y al arquidiócesis solamente nos dan un documento que se llama Certificado de Derecho de Uso. Este documento a nosotros nos ayuda a respaldarnos inmediatamente diciendo quién es el dueño, pero a nosotros nos dejan el resguardo del templo. Este es el Certificado de Derecho de Uso de este Templo Inmaculada Concepción del Mineral de San Ignacio. Siempre un Certificado de Derecho de Uso para el resguardo lo acompaña una cédula llamada una cédula de inventario, también de bien federal. Esta cédula concretamente la volvimos a actualizar y es una cédula certificada, en la cual están parando este templo que ya se ha mencionado y concretamente lo están parando con 5 mil metros cuadrados aproximadamente. En este mismo sentido, con todos los documentos que tenemos, el Certificado de Derecho de Uso y la cédula de inventario, para nosotros como arquidiócesis es importante resguardar el templo. ¿Qué es lo que ha acontecido aquí concretamente? Un señor llamado Antonio Vázquez, que en su momento hace como año y medio, ya casi dos años, nos dio su tarjeta y esta la exhibo porque es el señor Antonio Vázquez, el que se dice ser el dueño, ¿verdad? En su momento nos presentó unas escrituras que él mismo se la compró una inmobiliaria, ¿verdad? Él mismo la adquirió diciendo que tiene escrituras, cuando en realidad es un bien inmueble federal, como lo acabo de decir. Tenemos el resguardo nosotros. Gracias, señor. Hemos tenido nosotros pláticas con él, exactamente cuando fuimos, él mismo nos dijo, aquí están mis escrituras, pero presentándome usted estos documentos, ya no va a tener ningún problema. Yo la siguiente semana vengo y les entrego las llaves del templo al señor cura, ¿verdad? ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? No ha entregado llaves del templo, ¿sí? Incluso ya nos restringió el paso al templo. Y por eso lo vemos nosotros como muy importante. Ya no podemos, la comunidad no puede entrar al templo porque él tiene las llaves, tiene cerca de cinco personas que están resguardando él mismo, ha llegado incluso a agredir de manera verbal y casi a punto de los golpes, ¿verdad? Nosotros, junto con estos documentos, y lo exhibo también en este momento, tenemos cinco mil metros cuadrados, ¿verdad? Esta parte que está en rojo, esta parte que está en rojo, es lo que comprende la capilla, ¿verdad? Un ex convento, y lo dice muy bien aquí la cédula de inventario. Aquí, alrededor, son cerca de dos mil metros cuadrados, ¿sí? Lo ampara la cédula de inventario, y toda la parte de atrás, exhibo este plano porque hace poco se fue a hacer el levantamiento topográfico, por tal motivo, ¿qué es lo que pedimos? Primero que nada, pues que se respete, no somos los dueños, resguardamos el inmueble, que se respete primero que nada, y obviamente, cuando... Voy a decir palabras textuales, y si hay que irnos a algún juicio, a alguna demanda, ya estoy acostumbrado, y eso a nosotros nos levanta, todavía nos prende los focos, ¿verdad? Bueno, esto es así, a grandes rasgos lo que está aconteciendo, y le quiero permitir el uso del micrófono al Padre Cristian, él ya como un testimonio, y siendo señor cura de ahí de la parroquia, nos dirá también referente a esto. Bien, pues, buenos días. Bueno, un poquito hablar de la situación que está pasando esta comunidad, de la purísima concepción, ahí en el ranchito de San Ignacio, más o menos hace unos dos años y medio, la encargada era una señora que se llamaba Blasita, la señora Blasa, ella la encargada de cuidar ese templo, tuvo una caída la señora, se lastimó un poquito la espalda, ya no pudo caminar, y bueno, dentro también del templo, de la propiedad, también está viviendo un señor llamado Manuel, un señor que se viste como monje, ahí estuvieron, estuvieron resguardando el templo durante todo este tiempo, resulta que de repente llega este señor llamado Antonio Vázquez, y los echa fuera, los echó fuera, así tal cual, y el señor Manuel fue el que empezó a hacer un poquito el ruido, comenzó a avisar a las autoridades, que ese señor ya se había apropiado del templo, y que lo habían echado fuera a él, que el señor Manuel dice que él ya tenía 30 años viviendo o custodiando ese templo, entonces, bueno, pues se tienen ya los acercamientos con el señor Antonio, en un primer momento, en un primer encuentro, tuvimos un diálogo, estuvo presente el padre Gerardo, también personas también de gobierno del estado, y también de INAH, y llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo, y en ese momento, pues el señor hasta entregó llaves, yo aquí están las llaves, aquí está, yo no quiero tener problemas con la iglesia, aquí están las llaves, y aquí el que queda como responsable del templo, es el señor pura de aquí, bueno, pues ya así quedamos, a los seis meses, llega el señor y quita candados, sin avisar a nadie, de repente yo llego, y ya las llaves ya no coincidían, pues ya no pudimos entrar al templo, el señor este tal cual, lo expresó de esa manera, yo ahora tomo posesión de esta propiedad, porque ya fui orientado, sobre todo por mis abogados, porque esto es mío, me costó mucho dinero, y ahora yo lo voy a resguardar, entonces, a partir de ahí, más o menos como un año, que ya no se tiene el acceso al templo, él les tiene las llaves, se le pidió en un momento, de manera pacífica, que entregar a esas llaves, porque él no es el propietario de ese templo, ni lo puede estar tampoco resguardando, palabras textuales, se dijo, y no se acerque padre, porque yo tengo gente, que está trabajando conmigo, y le pago muy bien, entonces, ya no podemos tener la manera, de acercarnos al templo, ni al acceso, yo como párroco, ni mucho menos a la comunidad, se han celebrado ya misas, pero se celebran afuera, fuera de, acaba de pasar la fiesta, el pasado 8 de diciembre, solamente se hizo la fiesta externa, sin acceso, sobre todo al templo, entonces, hay molestia de parte de la comunidad, molestia de los vecinos, porque surgió otro problema, porque ya este señor, empezó también a invadir, los terrenos, que colindan con el templo, la escritura, que él muestra, aparece que él compró 50 hectáreas, incluyendo el templo, entonces eso le pertenece a él, entonces ya empezó a invadir, ya empezó a hacer construcción dentro del templo, por allá algunos vecinos, algunos testimonios de las personas, dicen que ya empezó, a meter bovedilla, en la parte de lo que es el esconvento, entonces él, por ahí escuchando las pláticas de personas, pues que él va a construir un hotel, en ese lugar, entonces ya los problemas están también ya con los vecinos, ya de las vecinas, y un poquito a mencionar, el ambiente o la cosa está caliente, porque ya los vecinos comenzaron ya a molestarse, ya han ido, ya hemos tenido ya entrevistas con los vecinos, pues ellos dicen, esto siempre ha sido de nosotros, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi papá, ahora de nosotros, y resulta que de la noche a la mañana, llega y ya quita los terrenos, y esa es la molestia, la molestia también que hay en la comunidad, y sobre todo, lo que más duele también, sobre todo a la comunidad, es que ya no se le permite el acceso al templo, ya no hay el acceso, ni para el culto público, ni mucho menos para la visita, que hace la comunidad. Ok, este es el hecho, esta es la situación que hay, tanto de contexto como la realidad, ahora quiero cederle la palabra a la licenciada Luz, ella nos va a decir, ya en un sentido legal, que puede proceder, verdad, del bien inmueble federal, que es lo que nos dice a nosotros, gobierno federal, y en todo caso, si no se llega a una resolución de esto, que pudiera proceder. Gracias licenciada. Muchas gracias. Sí, aquí es la problemática que nos están exponiendo los padres, evidencia una violación franca, tanto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la ley de asociaciones religiosas y culto público, así como la ley general de bienes sociedades, bienes nacionales, perdón, incluso, incluso también violenta lo dispuesto en la ley de nacionalización de bienes, sí, está, para poner en contexto, durante Benito Juárez, se emitió la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, sí, a través de esta ley, fueron expropiados todos los bienes propiedad de la, de, dedicados al culto público, o a la iglesia, entonces, ¿qué pasa? Que todos los templos, conventos, monasterios, y sus anexidades, pasaron por ley, o sea, ipso facto, este, a ser propiedad de la nación, propiedad federal, y, ya nada más lo que había que hacer, era un procedimiento administrativo, o judicial, donde se formalizará esa nacionalización, sí, entonces, esta ley estuvo vigente hasta el 29 de enero del 92, entonces, ¿qué significa? Que todos los templos, conventos, monasterios, anexidades, este, que estaban edificados o dedicados, y dedicados al culto público, antes del 29 de enero del 92, son propiedad de la nación, ¿por qué? Por una, una ley federal, sí, y, ahí, a partir, ¿por qué hasta el 29 de enero del 92? Porque, en esa fecha, se reformó la constitución, y se reformó también, digo, leyes reglamentarias, como la ley de asociaciones religiosas y culto público, o, este, la ley general de bienes nacionales, a fin de que, de darle personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, y también, este, capacidad para adquirir bienes, bienes propios, sí, pero, obviamente, condicionados, qué condiciones, bueno, que fueran evidentemente, o estrictamente necesarios para el desarrollo de su objeto, y, este, que cumplieran ciertos requisitos, como tener una declaratoria de procedencia de parte de ese GOF, ¿sí? Bueno, pero, ¿por qué todo este antecedente? Porque, en el caso en concreto, en el caso en concreto, el templo, anexidades, y monasterio de esta hacienda, es un bien federal, ¿por qué? Porque todas estas, estos inmuebles dedicados al culto público, vienen desde atrás del 29 de enero del 92, entonces, por ley, son, ya han sido nacionalizados, incluso aquí se cumplió todos los requisitos formales para dicha nacionalización, ¿sí? Tan es así que ya tenemos CDU, que ya, que es cédula de, perdón, certificado de derecho de uso, y cédula de inventario, ¿por qué tenemos certificado de derecho de uso? Porque volvemos, la propiedad es de la federación, y solamente se les concede, se les concedió el uso a la iglesia, este, de esos bienes, única y exclusivamente, para el fin del culto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esos bienes, por ley, incluso está en la constitución política, no pueden ser, no son, son inalienables, imprescriptibles, este, inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿qué significa? Que nadie, por ningún motivo, puede poseerlos o adueñarse de dichos bienes. Ahora, desconocemos cómo adquirió el, bueno, la Asociación Civil Provivienda San Juan Bosco, que es propiedad de Antonio Vázquez Díaz, desconocemos a ciencia cierta, cómo adquirió estos bienes, pero, de cualquier forma que los haya adquirido, está viciada de ilegalidad, precisamente porque, ahí se está adueñando de un bien, que es propiedad de la nación, y está prohibido negociar o transmitir la propiedad de la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley, la ley ya la nacionalizó, dichos bienes, nadie puede negociar, nadie puede adueñarse, ni siquiera por prescripción, este, de estos bienes. Ahora, la arquidiócesis de León, al ser la usuaria, la legal usuaria, porque tiene el certificado de derecho de uso, también tiene la obligación de informar a las autoridades pertinentes, como la Secretaría de Gobernación, el INDAVIN, que el INDAVIN deriva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de ser estos inmuebles históricos, pues también a la Secretaría de la Cultura, a través del INAA, informar todos estos hechos ilícitos que atentan en contra de esta propiedad de la nación. Y dichas autoridades o dependencias son las que tienen la capacidad jurídica para instaurar tanto procedimientos administrativos, judiciales y penales en contra de las personas que atenten contra estos inmuebles propiedad de la nación. ¿Sí? ¿Cuáles son, inclusive, la… Independientemente de declararse la nulidad de la escritura, que esté incluyendo bienes propiedades, propiedad de la federación, también hay una pena, ¿sí? Hay una sanción en contra de las personas que atenten contra el uso o uso, posesión, explotación, disfrute o incluso dominio de dichos inmuebles, con prisión que va de los 2 a 12 años y multa de 300 a 1,000 o más. Entonces, el señor Antonio Vázquez Díaz, que se ostenta como representante legal de Provivienda San Juan Bosco AC, de acuerdo a lo que estamos viendo, los hechos que estamos viendo y previo la interposición de las medidas administrativas, judiciales o penales que procedan por parte de las autoridades federales, podría ser… podría recaer en estas infracciones y ameritar una pena de 2 a 12 años, como les comenté, y una multa de 300 a 1,000 o más, ¿sí? O sea, esas son las consecuencias de las personas que no respetan la propiedad federal. Aparte, recordemos que el delito por ser bienes federales es un delito federal. Entonces, tienen más peso cuando una persona atenta contra un bien propiedad de la nación. Entonces, esos son los comentarios. Aquí la conclusión y lo que debe de hacer este señor, al ser el representante legal y dueño supuesto de esta asociación, pues es devolver la posesión a la arquidiócesis de León, porque ella es la legítima, la única persona legítima para estar usando y disfrutando estos bienes para el culto público. Él no tiene un derecho legítimo, ¿sí? Sus escrituras están viciadas de ilegalidad, situación que se tiene que probar en las instancias correspondientes, y quien lo haría serían las autoridades que les comenté, sobre todo INDAVIN y SEGOF, ¿sí? Ellas son las que tienen la capacidad legal para hacerlo. La arquidiócesis, pues nada más en el tema del uso, también está la instancia penal, que es un despojo, ¿no? También, independientemente de lo que ya les comenté, y pues para evitarse estos problemas, multas, delitos y procedimientos judiciales federales, sí tiene que devolver la posesión a la arquidiócesis el señor Antonio Vázquez Díaz. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Ya nada más, referente a esto, sí ha habido un camino, este, desde el momento que se le avisó, él mostró aparentemente sus escrituras, estaba presente efectivamente autoridades de gobierno del Estado de Guanajuato, ahí hay, ahí existe, este, lo que se llama conciliación o vía de asociaciones religiosas encargados de ello, este, ellos estando presentes, los del gobierno del Estado, el señor Antonio Vázquez y unos servidores, se dio la oportunidad de abrir una mesa de diálogo, porque era donde iban a entregar las llaves. Nosotros acudimos a la cita, dos veces, en una de ellas mandó a su abogado, no se llegó a ninguna resolución, y en la otra, literal, nos dejó plantados, ¿verdad? Entonces, sí ha habido ya camino, recorrido referente a esto, y por tal motivo, hoy lo estamos exponiendo de esta manera. Gracias. Muy bien, después de haber escuchado toda la situación, pues, de esta propiedad federal, no sé si alguien de los medios de comunicación quisiera, las inquietudes que tengan, para poder responder con mucho gusto. Adelante. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuántas personas vienen, y no cuántas personas han sido afectadas de las que tienen en los alrededores, porque dice que también esta persona, pues, hay más, más territorio, por eso decirlo. Y por otro lado, mencionaba que ha dejado presente, se ha estado en el gobierno del Estado, pero no ha dicho nada al respecto del gobierno federal, no se ha sabido nada, si se ha iniciado un proceso, no ha habido comunicación más directa. A la primera pregunta, es una comunidad pequeña, son aproximadamente seis familias, las que están viviendo, ahí en los alrededores del templo, y digo, sobre todo las propiedades, pues, que colindan con el templo, con los, que le corresponden, pues, a la construcción del templo, como del esconvento que está ahí, pues, sí le pertenecen a estas familias, que ya mencionaba, han sido afectadas, ya porque ya se le está invadiendo, también parte de sus tierras, pero son como seis familias, las que viven ahí. Añadiendo un poquito también, a esta pregunta, las seis están alrededor, pero antes, se regían mucho, por el tema de delegación, le pertenece a la delegación, sangre de Cristo, por tal motivo, iban mucha gente a misa, o sea, anteriormente, sí iba mucha gente a misa, y lo digo, porque, personas, de sangre de Cristo, son las que han venido, también aquí a la arquidiócesis, a quejarse, en este aspecto, y en este mismo sentido, aunque es grande, es grande la propiedad, cinco mil metros cuadrados, porque era convento, o sea, no por mucha gente, que asistía, si la comunidad es pequeña, pero era un convento ahí, y referente a lo que pregunta, si ya dimos aviso, este, hemos dado nada más aviso, al gobierno del estado, el hecho de tener el resguardo, del templo, en este caso, buscamos la primera vía, que es el diálogo, para no llegar todavía a instancias mayores, tener todo en orden, que en este caso, sí tenemos todo en orden, es un templo nacionalizado, que hay que cumplir ciertos requisitos, que nos pide el gobierno federal, ya está nacionalizado, ¿verdad? Tercero, en base al apoyo del gobierno del estado, creíamos que el diálogo, el compromiso verbal, se iba a quedar hasta ahí, ahora sí, el paso que viene, la etapa que viene, es dar aviso a gobierno federal, para que, si todavía, después de este momento, no se entregan las llaves, ahora sí comenzaríamos una, daríamos primero que nada, aviso al gobierno federal, y quien iniciaría el juicio, no seríamos nosotros, apoyaríamos, pero sería gobierno federal, ya sería el último paso, vaya. Y también, mencionaron que, en la situación mencionada, que a los personales, habían dicho que no se acercaran, que porque tenían gente a la delecuada, ¿han habido amenazas, o no amenazas, hacia atrás, ¿no es que por ahí lo hacían? Sí, sí ha habido ya, ya ha habido ciertas, ciertas amenazas, como ya lo decía, el ambiente, la cosa está caliente, no directamente conmigo, como párroco, pero sí, ya propiamente con los vecinos, con los miembros de la comunidad, ya han tenido ciertas, agresiones, sobre todo, hasta ahorita verbales, verbales, pero, pues, está a punto de, de irse a otro, a otro nivel, otro nivel, ¿verdad?, porque sí, son personas, ¿verdad?, de la comunidad, que hayan crecido, hayan vivido, pues, sienten el enojo, de que le estén quitando ya, sus tierras, ¿verdad?, y sí, sí son, sí, es un poquito también el, el temor, por una parte el temor también que hay, de que esto vaya, vaya a otro nivel, ¿verdad?, y tengamos que después, tener, este, algunas situaciones mucho más, más complicadas. Muy bien, alguien más, ¿verdad? Algo, con esta persona, tengo entendido, en estas negociaciones, solicita algo, busca algo, de acuerdo a lo que comentaba ahorita, la límite, igual es un ejemplo, como me hace recordar un poco el caso del estudio de la ONU, donde, pues, ese terreno únicamente se puede utilizar para temas deportivos, es que la únicamente, este terreno en teoría está destinado, ¿no?, para temas de este culto, de que le serviría a él quedárselo, buscar algo, buscar una organización, meramente son presentimientos, este, y, y claro, ya lo dijo también el padre, por las construcciones que ya empezó a hacer, que, primero que nada, lo invito a que sea consciente, porque no es propiedad suya, sino federal, el día de mañana, estás, esto que ha hecho, se le va a retirar, ¿verdad?, que busca probablemente, y por eso repito, son presentimientos, hacer un hotel, como ya lo ha habido alrededor de Guanajuato, un hotel en el que se incluya el templo, el templo para alguna ceremonia, posteriormente ya se pasa a la recepción, como es el caso, por ejemplo, aquí de Hudson, por poner un ejemplo, está el templo, que ahí sí respetan, porque el templo donde llevan, todo lo administrativo, es en la parroquia de San Pío, está el sacerdote, se tiene la ceremonia, se deslinda muy bien, de lo que es el templo, y ya pasan posteriormente, a la fiesta, algo similar presentimos, que acá quiere hacer, por lo que ya empezó a construir, por la visión probablemente que tiene, es un lugar bonito, bonito, en toda parte de ese desconvento, la piedra que tiene, el espacio, creo que está muy agradable para eso, mentiría si dijera algo así en concreto, es meramente presentimiento subjetivo, pero hacia allá va el tema, probablemente. ¿Y sabes, si tiene un evalúo, o el costo, ¿cuánto asciende el terreno, la construcción, su costo como tal? No se ha hecho un evalúo como tal, lo único que tenemos, son los documentos, por parte del gobierno, federal, el evalúo como tal, no lo tenemos, mandamos a hacer nosotros, un levantamiento, nada más topográfico, sin tener ese evalúo fiscal, ni comercial, ¿verdad? este de nuestra parte. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguien más? No sé si algo, al final, quizás, agregar para Gerardo, para culminar, alguien de, la licenciada, el padre Cristian. Bueno, primero que nada, este, gracias por, por estar en este momento, que es, que es un, un foco en este momento, así como esta situación, tenemos algunas, tenemos algunas, hay personas que han invadido, predios, federales, se lleva en su momento, primero, con estos pasos que les dije, en cuestión de diálogo, se les hace conocer esto, y ahí, se detiene. En otros, si ya se han presentado, o hemos llevado, algunos juicios, por parte del gobierno federal, este, entonces, no es el único caso, no es el único caso, los sacerdotes, somos, somos conscientes de esto, este, y aquí, pues, invitar también, a las, a las personas, por pocas que sean, yo creo que antes de, de entrar a una, a un recinto, sagrado, como es templo, como es convento, yo creo que sí, primero, es ver que se tenga todo, en un sentido legal, nos ha apoyado, de alguna u otra manera, el gobierno municipal, estatal, y de los diferentes municipios, sabiendo que, pertenece, San Francisco del Rincón, Silao, Guanajuato, verdad, Ciudad Manuel Doblado, San Felipe, Guanajuato, la ciudad de Ocampo, verdad, y este, Guanajuato Capital, y aquí León, hemos tenido el apoyo, tanto del gobierno, este, municipal de cada uno de ellos, como el gobierno del estado, entonces, aprovechando este, este espacio, también para agradecerles a ellos, y, y bueno, pues, a final de cuentas, estamos siguiendo, el mismo camino, como nos lo marca, la misma ley, ¿verdad? Bien, pues, agradecemos a la licenciada, Delmira, al padre Gerardo, al padre Cristian, este momento, que es de suma importancia, sobre todo, pues, por lo que significa también, el poder nosotros custodiar, un inmueble federal, y que finalmente, pues, la iglesia es la que se ha encargado, de promover el culto, y también el cuidado, y pues, también saludamos a las personas, de esta comunidad, y que sepan que también, la iglesia, pues, está interesada, sobre todo, en recuperar ese lugar, yo creo que es lo que más duele, nosotros leemos, la historia del pueblo de Israel, lo que más dolía al pueblo, cuando se fueron a, los lanzaron al exilio, pues, fue el haber perdido su templo, y creo que sí, duele, porque finalmente, es el referente más grande, para el ser humano, estar en contacto con Dios, tener un lugar, en donde poder darle culto, finalmente, sobre todo sacramentalmente, pues, primero Dios pronto volverá, a su normalidad, porque finalmente, está aquí todo claro, están las, la escritura, están los documentos, que se tienen que, tener en mano, y bueno, primero Dios, pues, todo va a salir bien, saludamos pues, a esta comunidad, y gracias al Padre Cristian, también, que está muy interesado, en que se haga todo, pues, con el mejor orden, pues continuamos adelante, agradecemos también, el día de hoy, a los medios de comunicación, también que se han conectado, con nosotros, y pues seguimos, en la siguiente, en siguiente, rueda de prensa, por ahí, por ahí, los volvemos a convocar, por lo pronto, pues tenemos esta información, que seguramente, va a ser de mucha utilidad, para esta comunidad, y para nuestra iglesia, Dios es sana, Dios les bendiga, que pasen un buen día, gracias. Gracias. Gracias.